Yagunón, estoy en Trabajón para hacer la marcha de las setas y los champiñones. Ya para empezar, la bolsa del corredor no podía faltar. Setas y champiñones, aparte de otras cosas. Y bueno, joder, hace un airecillo muy desagradable. Me he puesto las... las mangas estas que nos están dando. Y eso, ¡otra más! Nos podemos decir que tenemos que desearos toda la suerte. ¡Eso no para nadie! ¡Arrancamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene mucha pinta de que hoy va a tocar pelearse contra el viento. Y el inicio de este tanto llaneo, sin su vida. No me gusta nada, la verdad. Pero bueno, estamos aquí para conocer rutas. ¡Vamos! 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 ¿Dónde está, eh? Así, sí, ¿no? Sí, no, es... ¡Ponesto ahí! el pozo está delicado se me está haciendo duro el recorrido porque hay zonas de rodar pero para mí no son cómodas es así como de mucha piedra solta y no voy bien prefiero subir y subir y luego bajar aquí exigiendo por estar hablando de la cámara me he perdido a ver si encuentro de nuevo el camino hombre no es mucho tiempo lo que llevo perdido pero es por aquí y 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 empezamos con las cuestas y y y y y y y hay que hacerlo todo todas las cuestas y 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 parece que aún algo más hay que sufrir para llegar a meta porque veo que vamos así y a la izquierda en dirección contraria he visto gente así que a seguir pedaleando y 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